Estamos en la zona norte de la ciudad, es una obra importante, son 2.900 metros, casi 30 cuadras. En la parte de Echeverría, desde Gobernador Parera hasta López Jordán, también es la parte de Crespo, desde Echeverría hasta Los Robles, y Los Robles desde Crespo hasta Parera. Es una parte importante, es una obra que la gente que vive en el lugar hace muchísimos años venía gestionando, y no solamente asfalto, acá se tuvo que trabajar mucho los desagües pluviales, porque corre muchísima agua, esa agua hubo que reconducirla, eso ahora ya está concluida, y también hemos incorporado todas las conexiones de cloaca, no solamente en las viviendas que hoy están ocupadas, sino también en los terrenos que se van a ocupar. O sea, pasamos a cloaca y ya dejamos el chicote para que la gente se pueda conectar. Es una obra que va aproximadamente en un 38%, una inversión de unos 850 millones de pesos, todos con fondos municipales, el sistema de esfuerzo compartido, así que una partecita ponen los vecinos, otra parte ponemos todos los paranaenses que pagamos impuestos en la ciudad de Paraná. Originalmente está prevista para marzo, de todos modos en la zona más hacia abajo de Echeverría, los vecinos nos han pedido obras complementarias, así que se van a hacer los badenes, se van a hacer los cordones puneta, va a llevar un tiempito más. O sea que va a exceder nuestra gestión, de todos modos están previstos los fondos, los recursos, cada una de nuestras obras no van a tener ningún tipo de inconveniente en la gestión que viene para poder continuarla. Son, por supuesto, obras complicadas, hay que tener equipo, hay que tener experiencia, hay que tener solvencia para conducir el municipio. Nosotros estamos absolutamente convencidos en lo personal que Rosario Romero es la continuidad y la certeza y la tranquilidad de los vecinos que todas estas obras se van a continuar y por supuesto desde el gobierno provincial vamos a seguir acompañando para que Paraná siga creciendo.